La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinación de Movilidad y Transporte informa que debido a las obras que realizan diferentes dependencias se encuentran cerradas las calles en el centro de la ciudad y un tramo de la avenida Ruiz Cortines, además la avenida escénica tendrá cierres parciales por las noches. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, Manuel Floresondo, dijo que a partir de hoy se colocarán traves en la avenida escénica por lo que la empresa constructora del Macrotúnel realizará un cierre parcial en un horario de 23 horas a las 5 horas dejando un carril alterno que estará debidamente señalizado. También para los días 25 y 26 de abril se realizará el cierre similar por lo que se pide a los automovilistas conducir con precaución y que respeten los señalamientos. De igual manera para los días 20, 21, 27 y 28 de abril se realizará un cierre intermitente en la avenida Ejército Nacional donde también implementarán un paso provisional en el horario señalado para así reducir la afectación de la circulación en ambas vías. Por otra parte, en el primer cuadro de la ciudad, Floresondo dijo que se trabaja en el proyecto rescate de Acapulco tradicional por lo que se ha cerrado la circulación la calle José María Iglesias en el tramo que comprende la calle Benito Juárez a calle Hidalgo. Es así como la circulación se desvía por la calle Benito Juárez a Ignacio Ramírez para salir a la calle Hidalgo y finalmente entrar a la calle La Quebrada, así como también para dirigirse hacia la calle Adolfo López Mateos los automovilistas pueden tomar hacia la derecha la calle Benito Juárez, luego Felipe Valle para salir a calle Hidalgo con dirección a teniente José Azueta. Por otra parte, en la avenida Ruiz Cortines continuó el contraflujo en el tramo comprendido de calle Vicente Suárez a la Quebradora por las obras que se realizan en dicho lugar. En otro tema con relación al cambio de circulación en las 17 calles por motivo de la llegada de la cabús, el funcionario municipal dijo que aún no está listo el parvial de Urdaneta y así no se pueden realizar las pruebas en los cambios de sentidos. La fecha tentativa para la entrega del parvial a la que se ha comprometido el gobierno estatal es la primera semana del mes de mayo. Dependemos del gobierno del estado, dependemos de obras públicas. A partir de que nos entreguen el parvial ya vamos a trabajar a jugar con los sentidos de circulación, los cambios. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.